A pedido de muy buena idea de Miriam Juárez, proyecto Catamarca, nos ha invitado a discutir temas que son de actualidad. Y el tema que se me ha propuesto es el control público, es decir, la necesidad que la sociedad tenga un control sobre cómo se ejecuta el presupuesto de la provincia, de la nación, cómo se invierten los recursos públicos, la responsabilidad de los funcionarios, cómo se rinde cuenta. Hay temas que hoy son de actualidad y que indican claramente la ausencia de un control efectivo. Y por otra parte, hechos que además son preocupantes, cómo funcionan los organismos de control, tanto a nivel nacional como a nivel provincial. Yo integré 10 años en la Auditoría General de la Nación y voy a hablar sobre mi experiencia. Pero acá tenemos el caso del Tribunal de Cuenta, que se da una paradoja muy especial. Acaban de designar como presidente del Tribunal de Cuenta a un ex ministro del gobierno hasta hace unos días. Y el anterior designado ha sido el ministro de Hacienda. O sea, que el Tribunal de Cuenta tiene tres vocales, de los cuales dos no van a poder actuar porque no se pueden auditar sus propias cuentas. Entonces, eso crea una incertidumbre muy grande para la sociedad y el derecho de la sociedad a no creer que realmente se estén controlando las cuentas públicas. Doctor, a nivel nacional, como usted lo manifestaba y como su caso, está previsto que alguien de la oposición sea partícipe de la auditoría. ¿En Catamarca la Constitución lo avala? ¿Es así? No. En Catamarca el Tribunal de Cuenta, de acuerdo a la Constitución del año 88, lo tienen tres miembros. No dicen que deban ser de la oposición. En el caso de la Nación, la Auditoría General de la Nación reemplazó al ex Tribunal de Cuentas y está compuesta por siete miembros. Tres elegidos por la Cámara de Diputados, yo fui uno de ellos, y tres por el Senado. Y el presidente es propuesto por el partido de oposición con mayor número de legisladores. Esta reforma ha sido consagrada por la reforma de la Constitución del 1994, en el artículo 85, que le da autonomía total a la Auditoría General de la Nación. Y por lo tanto, si bien se mantienen los siete miembros, la ley que regula el funcionamiento de la auditoría todavía no ha sido dictada. Es una de las tantas leyes de la reforma constitucional que no ha sido aprobada por el Congreso hasta la fecha. No obstante eso, la auditoría cumple un papel importante y lo ha demostrado, y yo lo voy a demostrar en la conferencia, que con los informes que se han producido, se han podido descubrir hechos ilícitos de gran magnitud y que han servido para que funcionarios sean juzgados, como en el caso de la tragedia de Once, como en el caso del fútbol para todos, la malversación de casi 4.000 millones de dólares que hubo en su momento, el caso de Madre de Plaza de Mayo, el caso de compra de material ferroviario chatarra a Portugal y España, son hechos que demuestran que cuando se puede y se quiere, puede haber un control y ese control puede ser efectivo y los responsables de malversar pueden terminar presos, como lo está Debido, Jaime y otros. Bueno, yo creo que los hechos demuestran que el Tribunal de Cuentas no está funcional en Catamarca de hace muchos años, no es una cuestión de este gobierno, y es necesario actualizarlo. Algunos dicen que hay que esperar la reforma a la Constitución para ello, yo creo que no, si hay voluntad, simplemente con modificar la ley y darle mayores facultades, se puede y dotarlo al Tribunal de funcionarios imparciales y preparados en las normas de control, pueden ser mucho más eficientes. ¡Gracias!